Hola YouTube, yo soy Neshudo y este video lo hice básicamente para pedirles disculpas a todos ustedes si ya no les funciona el hack de Jabo. Hay gente quien me dice que sí funciona, tanto como hay gente que me dice que ya no le funciona. Esto es debido a que las páginas se van actualizando y pues obviamente van creando anti-hacks y eso. La verdad es que yo ya no juego Jabo y mi canal lo checaba desde hace años y me di cuenta que había muchos insultos y eso. Disculpenme si ya no funciona, les prometo que voy a borrar el video cuando me asegure que ya no funciona. Es que hay usuarios que me dicen que sí les funciona, entonces no sé, por favor escríbanme si les funciona o no. Y otra cosa, yo le quiero decir a Lostin99 que no sea maricón y que dé su cara y que no haga videos de loquendo o insultándome. Ese video lo subí hace más de año y medio, casi dos años, solo oigan la voz que tenía y pues eso no se vale. Si quieres, ahorita te doy las paces y ya, paz. Pero si quieres podemos tener guerra, mi querido Lostin99. Y por favor opinen al respecto a lo que opinan de lo que hizo Lostin o díganme qué opinan del hack de Jabo, si funciona o no. Y otra cosa que les quería decir, mi perfil de Neshudo la verdad es que los videos que tengo están bastante malos. Creo que el mejorcito que tengo es el de Jabo, pero al parecer ya no está funcionando y la verdad es que ya no juego Jabo. Y ahora estoy revolucionando el perfil, voy a hacer tutoriales de After Effects, Photoshop, iPhone, iPod Touch. Me voy a especializar en esto y pues suscríbanse, comenten, de rating, pónganme 5 estrellas y ya verán mi nuevo canal. Pues gracias y ahí te dejo de Tarea Lostin99. Nos vemos, gracias a todos.